Seguimos con más temas del ámbito sanitario. La implantología ha evolucionado mucho en los últimos años, especialmente en aquellos casos donde se ha perdido el hueso y donde hay que colocar los implantes. El porcentaje de casos complejos que se consiguen resolver hoy por hoy es muy alto, pero el éxito a largo plazo depende de la higiene y de la salud oral. España es el segundo país de Europa después de Alemania donde más implantes dentales se colocan. Pero la garantía del éxito a largo plazo de esta intervención está en manos de cada paciente. El implante no hace nada. El implante es un sujeto pasivo dentro de la boca y que se ve afectado por los gérmenes. Entonces, si no controlamos ese factor, sustituir dientes perdidos por implantes, va a ser que en 10-15 años vamos a tener los mismos problemas que tuvimos con los dientes. La bioingeniería y las tecnologías digitales son cada vez más aportaciones imprescindibles en el diagnóstico, en la planificación y en la confección de anclaje y prótesis. Que hay pacientes que sufren grandes resecciones, pacientes con grandes traumatismos, pacientes con grandes cánceres orales, se les soluciona ese problema, pero luego se quedan con una gran invalidez oral, no son capaces de masticar porque no tienen dientes y hay que aplicar distintos métodos de reconstrucción, tales como las mallas, tales como los implantes cigomáticos, tales como grandes injertos. En nuestro país se ponen casi 2 millones de implantes al año. Dos de cada 10 personas de entre 25 y 79 años tiene colocado uno.